Hola, soy Cristina Sekely, estoy en mis oficinas nuevas en Puerto Banús, está dentro del puerto, al lado de Dapaolo, en frente de Hagendag, al lado de Dior, de Hermes, al lado del Banco Popular, pero dentro de Puerto Banús. Todos los caminos llevan a Cristina Sekely, que es muy fácil, podéis llamar por teléfono 952-81-4040, pero tenéis teléfono también el antiguo, el 952-810102. Os deseo feliz feria, que lo paséis estupendamente.